Todo terminó casi en un paso de comedia, en una anécdota más, en una historia que muchos recordarán. Pero detrás de la invasión de fanáticos que se vivió en Nueva Jersey en el partido entre Argentina y Jamaica, existió una larga lista de fallas de seguridad que pudieron haber puesto en peligro a Lionel Messi. El astro argentino fue suplente en el último partido de la escaloneta antes del Mundial y no necesitó más que 34 minutos para ingresar y meter dos goles que coronaron la goleada al Biceleste por 3-0. Sin embargo, esa media hora fue suficiente también para que se produjera un delirio. Desde que ingresó a los 56 minutos del encuentro, tres fanáticos invadieron el césped del estadio y dos llegaron hasta Messi con objetos en las manos. Claro, el primero entró y corrió hasta el 10 con un celular en busca de una selfie y el segundo con un fibrón. Ambos fueron derribados por la seguridad pero bastante tarde, una vez que ya habían alcanzado al crack, en tanto que el tercero, casi sobre el final, sí fue interceptado antes de que llegara a colgarse del astro. El caso del segundo fanático fue el más significativo, ya que corrió hasta Messi, lo agarró, le hizo pegar un buen susto y le dio el fibrón con el que después le pidió que la autografiara en la espalda. Y en eso estaba Leo, a medio de hacer su firma, cuando llegó la custodia, tarde para interrumpir el asunto. De llapa, en el intento por neutralizar al fanático, se llevaron por delante al propio Messi, quien no se lastimó, pero tampoco pudo terminar de estamparle la firma en la espalda al hincha en cuestión, quien después mostró cómo le quedó la firma sin terminar. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.